Saludos mis amigos de Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos Si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora Suscríbete a mi canal, dale like al video, dale me gusta Dale a la campanita para que esté conmigo siempre Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos Bien mis amigos, estamos llevando a una vista panorámica De la carretera, de la carretera Las Fajas Guineal, estamos bajando ya Desde la comunidad de la Madena del Sigual Así está el panorama, así está el tránsito en esta parte alta de San Francisco de Amajorís La Madena del Sigual Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos Nos estamos aproximando al Guarano El Guarano señores Este es el Guarano Ahí está el Guarano Suscríbete a mi canal, dale me gusta al video Si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora Estamos en la bestia, señores, es la entrada de la bestia Seguimos bajando, seguimos bajando Llevando una vista panorámica de lo que es el tránsito Poco tránsito en este momento, señores Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos Esta es la iglesia católica de la Madena del Sigual Vamos a adelantar el paso Para seguir llevándole Este reportaje especial para Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos Así luce La carretera principal Guineal, las paja, las paja guineal Bueno, comienza a calentarse el tránsito Pero recuerden que esta es una zona rural apartada de la ciudad No es que está muy lejos No es que está muy lejos Pero está en la parte alta De San Francisco de la Macorís No es que está muy lejos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video